¿De qué te gustaría hablar? Mi paciente. Hola. No estés nerviosa. Solo quiero charlar. Estoy viendo algo que nadie más ve aparte de mí. Me estás sonriendo. ¡Dios mío! Ayer, una de tus pacientes murió brutalmente delante de ti. Necesito encontrar una explicación a lo que pasó. Me estás sonriendo. Me estás sonriendo. ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! He encontrado 20 casos con 19 víctimas y una relación directa entre todas. Hablaste de 19. ¿Por qué los demás que lo vieron están muertos y tú sigues vivo? Yo también lo he visto. ¿Tú? ¡Quitádmela de la vista! ¿Cuánto tardó en morir cada víctima? Ninguna sobrevivió más de una semana. ¡Rouge! Hoy es mi cuarto día. No pienso seguir huyendo. Tengo que enfrentarme a esto. ¿Cómo te hace sentir? Nunca... Me da mucho miedo que pase algo malo. ¡Rouge! 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 ¡Rouge!